Entonces, ¿tu primero, amigo? Aún no hay maldiciones. Aunque el mapa dice que, cuidado con las tr-tr-trampas, parece que están marcadas claramente. Es un mal momento para la acupuntura. ¡Uh! ¡Una antorcha! ¡Lucas! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿Un interruptor? ¡Siempre quise leer este! ¡Está algo chueco! ¡Tome un número! ¡Gusto en conocerte, amigo!